Bienaventurada María Virgen de Fátima, aunque no hagas el mundo su presencia en la humanidad, unimos nuestra voz a las de todas las generaciones que te llaman Bienaventurada. Celebramos en ti la clave sobre Dios, que nunca se cansa de inclinarse como misericordia hacia la humanidad, afligida por el mal y herida por el pecado, para curarla y salvarla. Acorde con benevolencia del agua, el acto de conservación, porque hacemos con confianza a nuestra humanidad tan querida por nosotros. Damos saludos de que cada uno de nosotros es precioso a nosotros. Nos dejamos alcanzar por una dulcísima mirada y recibimos la conservadora caricia de su sonrisa. Custodia en la vida entre tus brazos, bendice y refuerza todo deseo de bien, de arriba que alimenta la fe, sostiene la esperanza, suscita y anima la calidad. Guíamos a todos nosotros por el camino de la santidad. Enseñanos tu mismo amor y reyección por los pequeños y los pobres, por los excluidos y los que sufren, por los pecadores y los extrañados de corazón. Pondré a todos bajo tu protección y entrega a todos a tu directo Hijo, del Señor nuestro y el Señor Jesús. Amén. Renovación de la constelación a la Santísima Virgen hecha por el Papa Juan Pablo II y los Cristos del Mundo, en el 15 de Marzo de 1984. Precubrimos a tu protección, oh Santa Madre de Dios, al que te pierdas palabras de esta Antigna, con la propia iglesia de Cristo, ahora en los cielos. Nos vemos hoy ante ti, Madre, en el ángel lugar de la redención. Nos encontramos unidos a todos los pastores de la iglesia, de una manera particular, ya que constituimos un solo cuerpo y un solo colegio junto a pie. En el libro que sonido, pronunciamos las palabras de la presente conservación en las que deseamos incluir, una vez más, las esperanzas y ansiedades del mundo moderno. El Papa Pedro XII, teniendo ante sus ojos las experiencias gloriosas de la humanidad humana, Monsaló que confió al mundo entero a tu inmadurado corazón, especialmente a aquellas personas por las que tienen su amor y presentación particular, dadas sus necesidades. Nosotros también venimos hoy a este mundo de individuos y naciones ante nuestros ojos, el mundo moderno, el mundo actual, nuestro mundo. La iglesia, teniendo en cuenta la palabra del Señor, es que hacer discípulos a todas las gentes, y ya que bien estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, materia de visión 38 y 19, ha dado vida fresca al conocimiento y su visión en este mundo. Por lo tanto, oh Madre de los individuos y de los pueblos, tú que conoces todos sus sufrimientos y sus esperanzas, tú que tienes el conocimiento materno de todas las áreas entre el guía y el mar, y entre la luz y la oscuridad, que afirma el mundo moderno, acerca nuestra súplica, que dirigimos al corazón, movidos por el Espíritu Santo. Abraza con el amor de Madre y de Sierra del Señor, este de nuestro mundo, te confiamos y consagramos a ti, ya que estamos llenos de preocupación por el destino terrenal y eterno de los individuos y de los pueblos. Te confiamos y consagramos a tu corazón inmaculada, a aquellas personas, ciudades y naciones, que particularmente necesitan ser confiados y consagrados. De un modo especial, te confiamos y consagramos a ti, los pueblos de Argentina, Bolivia, China, Corea, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Rusia, Venezuela, y todos los individuos y naciones que particularmente necesitan ser confiados y consagrados a ti. Recorremos a tu protección, Santa Madre de Dios, no desprecen nuestras peticiones en estos momentos de necesidad. Conténtanos, mientras nos encontramos frente a ti, Madre de Cristo, ante tu inmaturado corazón. Deseamos, junto a toda la iglesia, unirnos a la conservación, que por amor a nosotros, un hijo y su alfado. Y por ello, nos santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Juan 17, 19. Deseamos, unirnos a nuestro Redentor, que necesita su conservación para el mundo y para la raza humana, la cual, en su corazón divino, tiene el poder para obtener el perdón y aceptar la reparación. El poder de la conservación, unirnos a toda la realidad y a dar a cargo de los individuos, personas y naciones, que se asociera a toda maldad que el espíritu de maldad puede provocar, y que de hecho ha portado en nuestro tiempo, en el corazón del hombre y en su historia. Cuánto profundamente sentimos la necesidad de consagrar la humanidad y al mundo, nuestro mundo moderno, en unión con el mismo Cristo, ya que la obra de la mejora de Cristo debe ser compartida en el mundo por medio de la iglesia. El reciente año de la redención nos muestra esto, el jubilero especial de toda la iglesia. Seas tu bendita sobre todas las diarugas, tú la sierra del Señor, quien le existe en su totalidad el llamado divino. Gracias a ti estamos totalmente unidos a la consagración de la mentora del Cristo. Madre de la iglesia, elimina el fuego de Dios en el camino de la fe, esperanza y amor. Ayúdanos a vivir en la verdad de la consagración de Cristo por toda la vida humana en el mundo moderno. Al encomendarte a ti, oh madre, al mundo, a todos los individuos y personas, también te encomendamos esta consagración del mundo, colocándola en tu corazón materno. Corazón inmaculado, ayudamos a vencer las amenazas del maligno que tan fácilmente se sientan en los corazones de la gente de hoy y cuyos efectos inconvenciables ya hacen peso sobre nuestro mundo moderno y parecen bloquear nuestros caminos hacia el futuro. De la escasez y de la guerra y veranos. De la guerra y la identidad de la intercambiabilidad de la autodestrucción de todo tipo de guerra y veranos. De los pecados en el fondo de la vida del hombre desde su inicio y veranos. De el odio y de la reducción de la dignidad de los siglos de Dios y veranos. De toda plaza de la injusticia en la vida de la sociedad nacional e internacional y veranos. De la disposición a incumplir los mandamientos de Dios y veranos. De los intentos de soportar en los corazones humanas la verdad de Dios y veranos. De la venta del sentido del bien y el mal y veranos. De los pecados en el Espíritu Santo y veranos. Acepta, oh Madre Cristo, este elito cargado con los sufrimientos de todos los seres humanos, cargados con los sufrimientos de la sociedad. Ayúdanos con el poder del Espíritu Santo a donarcer los pecados, el pecado individual y el pecado del mundo. Todas las manifestaciones del pecado. Permite que sea entregado una vez más en la historia del mundo el infinito poder salvador de la redención. El poder de amor misericordioso que ponga un alto a la verdad. Que transforme las conciencias. El inmaculado corazón heredito para todos y la luz de las creencias. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Y la bendición del Dios poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se acompaña ahora y siempre. Amén.